Cuando veo a través del vaso Cuando veo a través del tiempo Donde los sentidos se dislocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes subo tu rastro Con la memoria busco tu rastro Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que Nos coma el día de amor Que se trae tu calor Pero te mira a dar No dejes que Nos coma el día de amor Que se trae tu calor Pero te mira a dar Cuando veo a través del humo Me voy volando Y tú eres mi guía Entre los mundos nos haremos viejos Donde algún día estaremos tranquilos Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que Nos coma el día de amor Que se trae tu calor Pero te mira a dar No dejes que Nos coma el día de amor Que se trae tu calor Pero te mira a dar No dejes que Nos coma el día de amor No dejes que Nos coma el díaite Nos coma el día de amor Que se trae tu calor Que se trae tu calor No dejes que Nos coma el día de amor Que se trae tu calor